Yo soy Talital y esta es La Mermelada. Paulina Rubio presume a su hijo, esposo y perros en la revista de Hola en España. Pero que nos diga ella cómo se siente ahora en su nueva faceta de mamá y qué es lo que opina de su bebé. No le hace justicia la foto, las fotos, es mucho más guapo en persona. Es un niño muy tranquilo, come muchísimo y la verdad es que todos nuestros horarios están alrededor de él. La chica dorada dice que le está dando leche materna a su bebé y que poco a poco está recuperando también ella su talla. Muchas quisiéramos también recuperar poco a poco, ¿verdad? O a lo mejor rapidito, ¿por qué no? En fin, se le ve muy feliz, la portada está hermosa y el bebé ni se diga. Muy buena combinación de ambos. Esta fue La Mermelada tal y como es. 8 de la mañana ya con 30 minutos, bienvenidos a La Mermelada y los famosos le piden a Santa Claus a un día de que la noche buena llegue. ¿Qué le pidió Chinminacho a Santa? Yo creo que mira, mucha salud. Yo creo que ahí parten todas las cosas del ser humano, con mucha salud, con mucha humildad. Yo le pido a Santa Claus de todo corazón que alimente los estómagos. Y ahora sí, muchachonas, prepárense que nuestro novio Chayán nos manda un saludo navideño muy especial. Feliz Navidad, que el Año Nuevo les traiga mucha dicha, mucho amor, mucha paz y todos esos sueños se les realicen. Pero les mando un beso, gracias por su cariño, gracias por estar conmigo. Son muchos años y muchos años que vienen por delante. Las quiero, cuídense. Chayán, nosotros también te queremos porque Santa Claus no nos manda un regalote contigo. Una noche cantándonos todas las canciones de tu concierto. En fin, esta ha sido La Mermelada, tal y como es. La Mermelada, tal y como es.